Ustedes saben, van a quedar, ya les voy a enseñar. Yo les hago una preguntita. Chicos, ¿cuántos de ustedes saben manejar? ¿Cuántos de ustedes no? La pregunta es lo contrario. ¿Cuántos de ustedes no saben manejar Teams? ¿Hay alguno que no sepa manejar Teams? Oye a todos. María Lucía. Muy bien, María Lucía. Entonces ya te voy a enseñar. ¿Listo? Porque lo más importante, Sofía, listo, no hay problema. Kelly, no hay problema. Listo, muy bien. Ya con una sola personita, bájenme las manitos que ya con una sola personita es suficiente. Yo les enseño. ¿Listo? Entonces, inclusive para los otros chicos también va a ser muy importante porque lo más importante es que ustedes sepan dónde van a quedar los videos de las clases. Y si no quedan los videos de las clases, pues los chicos que ya me conocen saben que yo tengo un canal de YouTube y yo subo las clases a ese canal de YouTube. Entonces, la ventaja que tiene el canal de YouTube es que la clase le queda por eternidad, ¿cierto? Y que usted lo puede abrir en cualquier momento, en cualquier momento. En cambio, en Teams, la universidad da un tiempo de expiración. Es decir, son como 15 días, 20 días en los que ustedes se tienen que volver a ver la clase. Y si no lo ven en ese tiempo, Teams la borra. Porque Teams se sobresatura de tantos videos de tantos profesores. Entonces, llega un momento donde la plataforma se satura y por eso se volvieron videos expirables. Es decir, que tienen una fecha de terminación. Entonces, bueno, como primera medida, yo me presento. No sé si alguno no me conoce. Me gustaría saber si alguno no me conoce. Si hay alguien que nunca ha visto una clase conmigo o todos, todos ya me conocen. Muy bien. Yo generalmente conozco a los chicos porque yo, bueno, hace mucho tiempo, creo que desde el 2014, inicié dando Metrología 1, pero yo tuve que vivir en España un tiempo. Entonces, dejé Metrología 1 y cuando volví a Colombia, ya me encargué fue de Metrología 2 y continué con Aseguramiento de la Calidad. Sin embargo, yo no soy la coordinadora de Aseguramiento de la Calidad. Ya se lo voy a mostrar. La coordinadora, como ustedes bien lo saben, es Claudia Patricia Henao Mejía y ya les voy a dar la información. De todas maneras, toda la información que nosotros les vamos a dar acá va a quedar grabada y no solamente va a quedar grabada, sino que también les va a llegar al correo. ¿Listo? Entonces, bueno, como yo veo que todos me conocen, veo que nadie me levanta la manito, entonces esto, la idea es que vamos a ver los temas y con los temas vamos a ver dónde van a quedar los videos y todo lo demás. Entonces, bueno, chicos, como yo les dije, les pedimos disculpas. Este cronograma no es de ahorita, sino, es decir, no está con el tiempo como debería estar, sino que es el cronograma que se hizo cuando debía empezar el semestre. Sin contar que la semana pasada salió la autorización de que íbamos a empezar esta semana. Por diferentes actividades y por diferentes cosas que han pasado, la coordinadora, Claudia Patricia Henao, no pudo actualizar las fechas, pero está la materia tal y como se va a ver y vamos a lograr negociar ciertas cositas. Aquí en la parte de abajo de este cronograma que les va a llegar a ustedes al correo, no se preocupen, les va a llegar a ustedes al correo, dice cuál es el grupo de docentes que acompañan el proceso de aprendizaje. En este caso, estamos la profesora Natalia Gómez, que soy yo, cierto que muchos de ustedes ya me conocen y saben cuál es mi correo. De todas maneras, ahí está el correo. Chicos, otra forma de comunicarse conmigo también es por Teams. Como ya tenemos un aula de Teams, ustedes por medio de mensajitos del mismo aula de Teams o por los chat de Teams, me pueden escribir también y eso me llega directamente al celular para que ustedes sepan. El siguiente profesor que nos va a acompañar, no sé si ustedes ya lo conocen, es una persona, es muy buena gente, es una persona muy bien formada, es un profesional excelente. Se llama Carlos Daniel Ramos Mejía, mejía, no, disculpen, Carlos Daniel Ramos y él nos va a acompañar con ciertos módulos, las clases por Teams que son grabadas conmigo, que son este aula virtual, yo, dime, ¿hay alguien que me quiere decir algo? Dime, dime. Ok, no hay problema. ¿Qué le corresponde dar a él? Él les mandará la información y con él harán sus respectivos acuerdos, ¿ok? ¿Es claro lo que acabo de decir? ¿O no? Sí, profe, yo tengo una duda. Entonces, de acuerdo a esto, el curso pues va a ser virtual, completamente. No, no, esto ya lo vamos a hablar, espérame un momentico, todavía no, listo, todavía no. Hola, Daniela, ¿cómo estás? No te afanes que apenas acabamos de iniciar el curso, estamos estableciendo como los temas, el contenido, y no te afanes porque entraste tarde. Sí, yo sé que hay problemas de conexión, entonces lo importante es que siempre me avisen cuando entren tarde para poder tomar asistencia, listo. Entonces, yo ya te coloco una asistencia, Daniela. Alejandra, no. En realidad, bueno, espérame un momentico, voy a colocar la asistencia de Daniela. Y en realidad, no. En realidad, esto, el curso no va a ser totalmente virtual. El curso se ofreció parcialmente virtual. Y ya les voy a explicar por qué. Yo creo que cuando veamos el contenido, Alejandra, negociamos si algunas clases es mejor darlas presencial. De todas maneras, nosotros, docentes, estamos disponibles en este horario y la idea es que ustedes nos digan qué clases ustedes consideran que sean presencial. Yo les voy a decir a ustedes lo que nosotros en experiencia tenemos con el curso, pero ustedes son los que van a tomar esa decisión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tranquila, Daniela, con mucho gusto. Aleja, ¿estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Entendiste? ¿No? Sí, claro, profe, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, chicos, entonces, los profesores que vamos a acompañar el curso o que vamos a dar el curso, los temas del curso, somos la profesora Natalia, que soy yo, y el profesor Carlos Daniel Ramos, una persona totalmente accesible, una persona, se los aseguro, muy buena persona. Y pero, 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 este pero es con un especial enfoque y mucho cuidado. Nosotros no somos los coordinadores. Nosotros no somos los que hacemos las diferentes organizaciones del curso, sino que la coordinadora se llama Claudia Patricia Nao Mejía. Ustedes van a tener el correo y van a tener el teléfono directo de ella, de la universidad. Ella es la que se va a encargar de ofrecerles a ustedes posibilidades de representar otra vez parciales, de presentar esto nuevamente, otros supletorios, o va a ser la persona que se va a encargar de presentar una excusa médica y decirnos, no, hágale, ¿cierto? Nosotros tenemos mucha decisión, pero sin la autorización de ella no podemos, porque ella es la coordinadora del curso. Estamos, estás, es claro, entonces, por ejemplo, chicos, si algún día ustedes no pueden faltar, no, no pueden, no pueden asistir, al contrario, faltar se puede, si no pueden asistir a una clase y ustedes piensan que la clase es muy importante y creen ustedes que necesitan una autorización porque se va a hacer alguna actividad, que ya ustedes lo van a ver en el programa, siempre está definido cuándo. Entonces, ustedes hablan con la profesora Claudia Patricia, le escriben a la profesora Claudia Patricia con copia al profesor interesado, es decir, o puede ser con copia a los dos, o puede ser con copia al profesor Carlos, si el profesor Carlos es el tema, o a mí, si el tema es mío. Estamos de acuerdo. Una, 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 algo muy bonito de esta materia, chicos, es que esta materia es aseguramiento de la calidad y ustedes se van a dar cuenta que todos estos temas se relacionan, pero se pueden dar por independiente. Es decir, hoy vamos a ver calidad en el auditorio clínico y este tema se relaciona con los otros, es decir, con la armonización, con el enfoque basado en procesos, con todo. Se puede ver, son relacionados, pero se pueden dar independientemente. Es decir, se relacionan y es muy bueno que ustedes saquen la integración, pero los temas se pueden dar independiente porque el profesor va a entender que ustedes ya tienen los otros temas, va a entender que ustedes ya vieron metrología 2 y, por lo tanto, el tema de él va a ser esto totalmente independiente del mío. Entonces, si un tema, y les voy a explicar dónde vamos a entender, si yo voy a dar laboratorio y calidad de laboratorio el día que toque, por ejemplo, esto de hoy, tendría que decir octubre 8, ¿listo? No tendría que decir marzo 26, tendría que decir octubre 8. Por ejemplo, es teórica. Entonces, miren que ustedes aquí, que acá dice profesor y aquí dice Natalia GG. Si ustedes recuerdan que yo les mostré a los profesores que vamos a acompañar el proceso, cada uno de nosotros, ah, la profesora nos lo dice. Bueno, vamos a hacerlo con, voy a hacerlo yo. Entonces, digamos que la profesora nos pone NGG, es Natalia Gómez, y el profesor Carlos Ramos va a ser CR. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, digamos que cuando aquí diga el profesor Natalia Gómez, esas clases las verán conmigo. Pero si aquí dice Carlos Ramos, ese es Carlos Ramos. Entonces, van a ver fines de semana donde va a estar Carlos Ramos y van a ver fines de semana donde van a estar conmigo. Dime, ¿alguien me va a preguntar algo? Ok. ¿Alguien prende el micrófonito o se le prende? Pero ustedes saben, chicos, que conmigo pueden interrumpir cuando ustedes quieran si tienen dudas, es decir, no se queden con las dudas. Entonces, es claro que, como saben ustedes, la sección y el profesor que va a dar la sección. Entonces, bueno, hay otra cosa interesante en esta materia, chicos, y es que va a haber clases de trabajo independiente. Resulta que yo tengo armonización de métodos que lo voy a dar hoy en esta clase y de esa armonización va a salir un taller de armonización. Es claro lo que les acabo de mostrar. Entonces, si ese taller queda hoy, nosotros, entre ustedes y yo, establecemos la fecha en la que se entrega. Sin embargo, el contenido de la materia contempla una clase para que ustedes hagan ese trabajo. Es claro lo que acabo de mostrar. Entonces, van a ver, van a encontrar ustedes en este programa que van a ver diferentes clases o diferentes módulos en los cuales a ustedes se les da ese módulo exclusivamente para que, como está dedicado a la clase, ustedes se sienten y hagan los trabajos correspondientes. Discúlpenme los trabajos correspondientes a esos trabajos que nosotros les vamos a asignar. ¿Es claro lo que les acabo de mostrar? ¿Chicos, es claro? No. Sí, profesor. Sí, profesor, es claro. Perfecto, gracias. Entonces, en ese sentido, vamos a tener estos temas. Entonces, empezamos hoy. La primera unida es introducción a la calidad, conceptos generales. Yo siempre, chicos, a los que me conocen, siempre les voy a decir que ustedes ya tienen los conceptos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? A reorganizar y hacer una integración de conceptos con ustedes. Entonces, hoy vamos a ver, por ejemplo, la calidad del laboratorio clínico, el estado actual de los procedimientos de medida y con eso vamos a ver armonización de métodos, que es hoy en día uno de los problemas que tenemos en la profesión o en la parte profesional y laboral para lograr resultados fiables. Que ustedes, por la formación que ustedes tienen, chicos, ustedes lo tienen muy claro. Entonces, simplemente vamos a ver qué es armonización y cómo se logra, aunque ustedes ya lo traen de Metrología 2. Entonces, todas estas clases son teóricas. Entonces, esta clase hoy, pues es conmigo y de esta clase, que son cuatro horas, sale el taller de armonización. ¿Es claro? Sale el taller de armonización. Chicos, otra cosita. Como yo les hablé a ustedes de que nosotros vamos a tener días o trabajos independientes, entonces, en esta clase, que es la siguiente, que todavía no tenemos la fecha, yo creo que es dentro de ocho días, esta clase es para ustedes para que hagan el trabajo de armonización. Es un trabajo que yo les voy a asignar de armonización. ¿Es claro? Ahora, las siguientes clases, que son el de este en 15, de hoy sábado en 15, entonces, ya el profesor se llama Carlos Ramos, Carlos Daniel Ramos. Con él van a tener dos sesiones. Van a tener una sesión que se llama Enfoque basado en procesos, mecanismos de control, y otro que se llama gestión de riesgo. Y en esas dos clases, él deja un taller. Ese taller se llama taller de riesgos. Ese taller, él lo deja, creo que por un Google Forms o algo, él les deja ese taller, y ese taller, ustedes con él, con el profesor Carlos Ramos, así como van a ser hoy conmigo, van a concertar una fecha de entrega, también van a concertar una fecha de entrega. ¿Ok? Muy bien. En la siguiente sesión, que es la otra clase, entonces, ustedes van a ver seguridad del paciente, tenovigilancia y reactivovigilancia, y en este caso, van a ver integración de requisitos técnicos y legales aplicados al laboratorio clínico. Y estas dos clases que siguen, la ven a los ocho días, por el profesor Carlos Ramos, y en la siguiente clase, a esa clase, van a tener trabajo independiente, porque ese trabajo, de eso salen dos talleres. El taller de riesgos, que el profesor les deja, les deja a ustedes dentro de 15 días. A los ocho días, el profesor les deja un trabajo de seguridad del paciente, tecno y reactivovigilancia, y esta clase, por lo tanto, es independiente para que ustedes hagan los talleres, ¿es claro? Y de esos talleres que hacen con el profesor, ustedes hacen una exposición de trabajos de riesgo y integración de requisitos, y lo hacen en la clase, que es una sustentación. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí hemos terminado la unidad 1. Hasta ahí vamos bien, ¿me están entendiendo? ¿Hay algo que no me entiendan? Sí, profe. Perfecto, gracias. Entramos a la unidad 2, entramos a la unidad 2, la unidad 2 se trata de la calidad en el laboratorio clínico, que es la clase que vamos a ver hoy. Entonces, en la unidad 2, que es la clase introductoria que vamos a ver hoy, entonces, en esa clase vamos a tener la primera clase conmigo, que es aseguramiento de la calidad. Es un sistema, el sistema de calidad, con énfasis en requisitos de competencia y de unidad. Luego vamos a ver planificación de la calidad, es decir, las estrategias y las herramientas que utilizamos para planificar la calidad en el laboratorio, cómo se monitorean los requisitos en esa clase, eso es una clase, esta es una clase, esta es otra clase, y en esta clase, chicos, parcial 1. En ese parcial, escúchenme, pónganme la atención, en esta clase no vamos a tener en cuenta planificación de la calidad, sino que vamos a tener en cuenta el tema visto, hasta aseguramiento de la calidad, sistema de gestión con énfasis en requisitos de competencia e idoneidad. Entonces, en esta clase es el parcial, como es conmigo, chicos, como ustedes pueden ver, es conmigo, la sección 1 de la clase y la sección 2 de la clase son conmigo, ustedes pueden decirme, profe, presentemos primero el parcial y en la segunda parte de la clase hagamos esto, el tema, siempre y cuando ustedes se comprometan a estar, porque yo voy a tomar asistencia en todas las secciones, pero ustedes pueden decirme, no, profe, veamos la clase y presentemos el parcial, eso lo hacen ustedes, ¿cierto? Ahorita mismo lo negociamos y ahorita mismo lo hacemos y yo con eso hablo con la profesora Claudia y eso se cuadra en el programa, si lo quieren en la primera parte o en la segunda parte, al igual, así van a ser todos, sea que el profesor Carlos Ramos sea el que cuide el parcial, o sea, el que esté sustentando el parcial, ya les voy a decir qué significa eso, o sea, yo siempre vamos a poder negociar que sea primero, si el parcial o la clase, a veces es muy importante esto chicos, se los digo yo, porque algunas personas trabajan hasta las dos y algo y me dicen, no profe, mejor que sea en la segunda parte de la clase para que yo termine mi trabajo y yo alcance a llegar al parcial y tenga todo el tiempo del parcial, algunas personas dirán, no profe, yo prefiero salir del parcial y en la segunda parte ya estar tranquila y le voy a poner más atención porque no va a estar pensando en el parcial, entonces ustedes ahorita conmigo decide y lo hacemos entre todos, es decir, como ustedes ya me conocen o todos en la cama o todos en el suelo, entonces vamos a tener en cuenta todas las posibles opiniones, entonces hacemos el parcial, en la siguiente clase es errores de medida y control de procesos que lo ven conmigo, luego en la siguiente clase vamos a tener aseguramiento de la calidad procesos preanalíticos y posanalíticos, luego en la siguiente clase vamos a tener métodos de planeación e implementación de control de procesos analíticos y en la última clase que es conmigo van a ver herramientas estadísticas de la calidad, es decir, cuáles son las herramientas que nosotros manejamos de estadística para poder controlar y hacer control de calidad y aseguramiento de la calidad. Algunas veces, no sé si ustedes se dan cuenta que hay algunas clases en amarillo, las clases que están en amarillo realmente son las que nosotros decimos, bueno, yo en mi concepto de la única clase que yo he visto que ustedes como que ya con conocimiento digan, yo quiero que sea presencial es herramientas estadísticas de la calidad. De todas maneras, chicos, yo les voy a ser sincera, herramientas estadísticas de la calidad se puede ver virtual o se puede ver presencial, ustedes son los que deciden. Sin embargo, las otras, por ejemplo, las exposiciones de trabajo e integración de requisitos con el profesor Carlos se puede hacer virtual, no sé ustedes si lo prefieran presencial, por ejemplo, seguridad y paciente tecno y reactivo de vigilancia con el profesor Carlos se puede hacer virtual, gestión de riesgo se puede hacer virtual, pero ustedes son los que deciden si esas clases, por ejemplo, hormonización de métodos, hoy lo vamos a hacer virtual, pero es una clase que muchas veces se recomienda presencial, pero no se recomienda que una clase presencial se combine con una virtual, entonces por eso la damos hoy virtual. Sin embargo, miren ustedes que van a ver estos diferentes clases que se recomienda que sean presenciales, yo cual les recomiendo que posiblemente sean presenciales, herramientas estadísticas de la calidad, pero lo deciden ustedes, lo vamos a conceptar ahorita. Muy bien, en la tercera unidad, en la tercera unidad, todas las segundas unidas la ven conmigo, inclusive el parcial 1 que tiene una clase de la unidad 2 y la unidad 1, yo lo voy a cuidar, entonces yo voy a estar ahí presente con ustedes, pero vamos a pasar al tercero y resulta que de esta clase de herramientas estadísticas de la calidad les queda a ustedes un taller. Chicos, yo no les voy a decir mentiras, ese taller, si ustedes se sienten, lo hacen dos horas, es muy fácil, no es difícil, ustedes se van a dar cuenta que las herramientas estadísticas de la calidad son supremamente manejables, entonces no hay problema, pero la materia contempla que ustedes tengan una clase para hacer ese taller, entonces eso lo debo respetar yo, sin embargo, ustedes van a tener esa clase para poder resolver ese taller y luego seguiría la tercera unidad con el profesor Carlos Ramos, entonces sería mejoramiento continuo y procesos misionales del laboratorio, técnicas de análisis y solución de problemas y la última que se llaman herramientas de autoevaluación y auditoría que son con el profesor Carlos Ramos, en esta no van a haber talleres, pero si van a haber esto, si va a haber un parcial, ese parcial cuenta con toda la unidad 2 y la unidad 3, ¿hasta ahí es claro? ¿he sido clara con lo que les he dicho? Bueno, muy bien, chicos, vamos a ver los porcentajes de evaluación, entonces miren ustedes que aquí en el mismo cronograma nos dice que el parcial 1 vale 20% y nos dice que el parcial 2 que solamente son dos parciales vale 20%, ahí iríamos en 40%, pero si yo me voy a los talleres, en los talleres vamos a tener el complete del porcentaje, si empezamos con el taller de armonización, el taller de armonización vale 10%, que va a quedar hoy, entonces ya vamos con el 50%, en taller de riesgos vale 10%, entonces vamos con el 60%, el taller de seguridad reactivo y tecnovigilancia vale 15%, entonces en ese caso iríamos con un 75%, y el taller de sustentación o la sustentación vale un 10%, vamos con un 85%, y el 20%, bueno, espérenme un momento que yo como que me perdí, es que le estoy metiendo, estoy mirando el parcial y el parcial ya lo conté, entonces íbamos aquí en 75%, ¿cierto? 85, 20, este sería, me perdí por el parcial, 50, 60, 75, 85, vamos con 85% porque los parciales ya los tomé en cuenta, y el taller de herramientas estadísticas vale un 15% para completar el 100%, porque el otro sería el parcial, pero el parcial ya está contado, ahí es claro, ¿cómo es la evaluación? Sí, profesor, sí, perfecto, ¿hay alguna propuesta de parte de ustedes? Yo de mi parte, yo de mi parte, chicos, ustedes saben que yo trato de ser, bueno, trato, trato, a veces no soy capaz, ¿cierto? porque tengo mucho trabajo, pero yo trato de ser muy organizada, yo lo que les puedo decir a ustedes es que esta materia no es difícil, esta materia está para que ustedes puedan llevarla a cabo y puedan estar en sus prácticas, estar en otras actividades, siempre y cuando ustedes le tengan el compromiso que debe tener una materia como esta, que es de poca intensidad, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué es de poca intensidad? Porque vamos a tener clases sin fines de semana donde hay clases y fines de semana donde no hay clases, y esto se da con el cronograma, ¿estamos de acuerdo? Es más, chicos, a mí a veces me tocan estos reuniones o algo así, no se les haga raro que yo cancelé una clase, pero no se preocupen por los temas que yo los acomodo, es más, chicos, hay realmente del tiempo que yo llevo dictando esta materia, hay clases en que no nos vamos a tomar las cuatro horas, hay clases donde yo no alcanzo a llegar a la casa porque yo trabajo hasta las doce, no voy a llegar, no alcanzo a llegar a la casa y les escribo, chicos, nos vemos a la una y nos conectamos a la una, cuando nos conectemos a las doce en punto como nos conectamos hoy, vamos a tener un break, un descanso, generalmente a la una y cuarenta y cinco y volvemos a las dos y cuarto, inclusive, yo tomo asistencia en la primera parte y tomo asistencia en la segunda parte, listo, hasta ahí vamos bien, entonces van a haber clases donde vamos a iniciar a la una de la tarde, si ustedes me dicen, profe, de aquí en adelante, los módulos conmigo, conmigo, no con el profesor Carlos Ramos, es independiente mi módulo, de los módulos del profesor Carlos Ramos, si ustedes quieren, conmigo, profe, empecemos a la una, yo les aseguro que todos los temas se pueden ver de una a cuatro de la tarde, pero ahí el descanso se disminuiría o no lo haríamos, es claro lo que acabo de decir, es decir, si empezamos a la una, no veríamos los descansos o tomaríamos un descansito por ahí de cinco o diez minutos, si mucho, si estamos muy cansados, es claro lo que les acabo de decir, entonces, ustedes deciden, en mis módulos, no en los módulos del profesor Carlos Ramos, eso lo concertan ustedes con el profesor Carlos Ramos, en la clase que van a tener con él, que creo que es la dentro de quince días, listo, creo que es claro porque acá está dentro de quince días, listo chicos, entonces, hasta ahí ha sido clara o hay algo que ustedes quieran, quieran cambiar, bueno, muy bien, voy a hablarles del parcial, los parciales chicos, los parciales los vamos a presentar en la plataforma de Moodle, entonces, en la plataforma de Moodle van a ustedes a quedar matriculados, yo voy a pedir que los matriculen, entonces, ustedes van a quedar matriculados en un curso que se llama aseguramiento de la calidad y dice semestre dos de dos mil veintidós, ah no, semestre dos de dos mil veintidós, cierto, entonces, ustedes van a quedar matriculados y lógicamente para el primer parcial, como yo soy la que voy a estar esto, acompañándoles en el segundo parcial, en el segundo, en el primer parcial, entonces, yo les voy a mandar la invitación por correo y les voy a decir, miren chicos, ustedes pueden entrar por acá, pero con tiempo les voy a decir, por favor verifiquen, disculpen, por favor verifiquen que ustedes están matriculados en el curso virtual, ¿cuántos de ustedes no conocen Moodle? levántenme la manito, no conocen, nunca han trabajado con Moodle, con una sola personita que me diga, yo hago ahorita la introducción, pero si más de una persona, si una, todos me dicen que la conocen, yo no hago introducción, porque hago de cuenta que usted ya lo conoce, listo. ¿Por Moodle usted se refiere a UDA Arroba, es cierto? Exacto, UDA Arroba, pero UDA Arroba tiene diferentes plataformas, tiene Brightspace, tiene Moodle, tiene, no, ya no la manejan y Zoom, entonces, yo solamente, nosotros en parcial los vamos a manejar en Moodle, listo, entonces, lo digo, no me refiero a UDA Arroba porque UDA Arroba tiene diferentes plataformas, entonces, de todas esas plataformas que ustedes tienen en UDA Arroba, ustedes manejan Moodle, o la mayoría han manejado Moodle, que es la más común, eso sí es verdad, la más común de UDA Arroba, listo, es claro, sí, muy bien, entonces, bueno, muy bien chicos, entonces, en ese sentido, en ese sentido, entonces, como ya todos conocen Moodle, ya saben ustedes que van a estar en un aula, ese aula, ahí vamos a presentarnos las evaluaciones, entonces, la evaluación aparecerá activa cuando ustedes tengan que presentar el parcial, quizá no la vean, antes de eso, pero la idea es que ahí ustedes entran, cuando esté activo el parcial, ingresan al parcial, cuando ya sea la hora, la hora exacta, ustedes ingresan al link del parcial, y el link se les va a abrir, los parciales son virtuales, claro, los presentan ustedes desde allá, desde su casa, en el día, por ejemplo, vamos a hablar aquí del cronograma que ustedes están viendo, si yo tengo, por ejemplo, ese día de planificación, y vimos la clase, pues lógicamente, ese parcial es desde en línea, desde donde ustedes estén, es claro, cuando yo digo que yo soy la profesora que estoy encargada de apoyar ese parcial, significa, chicos, escúchenme, por favor, pónganle mucha atención, yo voy a estar en el aula de mí, de Teams, estoy esperando a que si llegado el caso de ustedes tienen alguna duda, ojo, de plataforma, de problemas con la plataforma, de problemas de conexión, de problemas con la luz, ustedes se conecten rápidamente aquí a esta clase, a este aula virtual, y me digan, profe, tuve problemas, se me apagó el computador, profe, se me elogió el computador, profe, se me fue la luz, profe, y yo les voy a dar recomendaciones para cuando eso pase, de manera tal que yo les pueda colaborar, ¿por qué? Porque de manera virtual, yo puedo decir, ah, esta persona no pudo presentar parcial, no hay problema, se lo hago después, pero siempre y cuando hayan unas, esto, hayan unas, esto, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que le llaman a la universidad eso? Hayan unas pruebas, pruebas de que sí hubo ese problema, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya les voy a hablar de eso, pero sea lo que sea, yo voy a estar en el aula virtual esperando a que ustedes ingresen, pero es obligatorio conectarme a las dos, a Moodle y a Teams, porque se me baja el internet, o muchos tenemos internet que no soporta dos conexiones inalámbricas, esto, digitales al mismo tiempo, entonces, lo que ustedes tienen que hacer es conectarse a su Moodle, presentar su parcial, y solamente se conectan a Teams, si llegado al caso tienen alguna duda, ya sea de plataforma, ya sea de redacción, ya sea de que el ejercicio esté mal redactado, lo que ustedes crean que deben decir, listo, es claro lo que acabo de decir, yo cuando dice aquí que la profesora que va a acompañar el parcial soy yo, o aquí en el segundo donde dice que el profesor que va a acompañar el segundo parcial es Carlos Ramos, entonces, en ese caso, Carlos Ramos les dirá por qué plataforma los va a acompañar, si él está en Zoom y les hace la invitación a Zoom, entonces, usted presentará su parcial, y si llegado al caso tiene algún problema, se conecta al enlace que el profesor le mandó, y él estará ya esperando a que usted lo presente, ¿quedó claro chicos? ¿hasta ahí vamos bien? Sí señora. Perfecto, gracias, listo, muy bien, entonces, ya hablamos del contenido, ya hablamos de las evaluaciones, ya hablamos de los profesores que van a acompañar el proceso, ya hablamos a quién se deben dirigir ustedes para poder pedir supletorios, para poder pedir permisos, para poder pedir que no asistan a una clase, pero que ustedes puedan presentar los trabajos, porque en esa clase hubo asignación de trabajo, entonces, ustedes se deben dirigir a la coordinadora, que es Claudia Patricia Nau, y van a tener el teléfono y el correo para que le escriban, ahora, les pedimos el favor de que como le van a escribir a la profesora Claudia Patricia, nos escriban con copia al profesor respectivo o al profesor de interés, ¿es claro? Muy bien, ahora sí, como hay personitas que no manejan la plataforma, entonces, yo les voy a hacer un paseo por la plataforma, normalmente cuando nosotros esto pertenecemos a la Universidad de Antioquia, nosotros abrimos un Mr. Google, no mentiras, una página en internet, listo, entonces nosotros abrimos una página en internet, ahí me están viendo todos, todos están viendo mi pantalla, perfecto, entonces abrimos un Google y lo que yo, pues yo siempre coloco aquí es UDA arroba, así siempre, listo, cuando yo coloco UDA arroba, él entra directamente a Educación Virtual, yo ingreso al link, ¿cierto? Cuando ingreso al link, rógicamente voy a tener diferentes pestañas, entonces yo me voy a la pestaña que me interesa, yo lo voy a hacer como profesora, porque si no, no puedo ingresar, pero ustedes lo van a hacer como estudiantes, pero es un proceso muy similar, entonces cuando ustedes entran ahí, les va a ofrecer un link donde dice entrar a la plataforma educativa y ustedes ingresan a la plataforma educativa, ¿cómo? copiando su usuario y su clave, que es la misma clave con la que entramos a la página de AMARES, es la misma clave con la que ustedes entran a su correo, creo, y ustedes simplemente acceden, y entonces aquí, pues lógicamente cuando yo ingreso, pues ustedes van a ver que yo tengo diferentes cursos, tengo aseguramiento de la calidad, instrumentación y metrología, y a veces tengo estadística y bioestadística y diseño experimentos, entonces, lógicamente, pues aquí tengo otros cursos, porque esos cursos, pues lógicamente ya pasaron, pero acá ya van a aparecer no 2021, sino 2022, que es lo que es la gestión que tenemos que empezar a hacer esta misma semana para que nos matriculen los cursos de este semestre. De todas maneras, aprovechando que ya estén estos cursos, yo voy a presentarles parte del curso, entonces ingresamos al curso que diga 2022-2, es claro lo que acabo de decir, ingresamos al curso que dice aseguramiento de la calidad y buenas prácticas 2022-2, el nombre lo va a decir acá, para que si no se fijaron al inicio, ustedes ya saben que lo buscan acá. Entonces, este botón no les va a aparecer a ustedes, nos aparece a nosotros los docentes para poder modificar, activar y hacer las diferentes modificaciones del curso. Lógicamente, acá les dice que es un espacio virtual que se van a tener, nosotros no tenemos actividades, pero sí tenemos los parciales. Entonces, en estos parciales, pues nosotros vamos a tener parcial 1, parcial final, y así sucesivamente vamos a tener parciales de, parciales de, disculpen, parciales que ya están hechos. Entonces, por ejemplo, a ustedes no les va a aparecer, mire que acá dice no he mostrado a los estudiantes porque soy yo, pero yo qué hago, se lo voy a decir para que ustedes sepan, yo qué hago, yo activo edición como docente, y cuando activo edición como docente, yo vengo acá y le digo mostrar a los estudiantes. Entonces, en ese momento, ustedes cuando estén en su curso respectivo, ustedes van a poder ver el parcial. ¿Por qué no se activa con tiempo? Para evitar que haya posibles ingresos y que el sistema no funcione y que les deje ver el parcial sin el tiempo requerido. Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando ya están viendo el parcial? Ustedes simplemente se conectan al parcial, inmediatamente les recomiendo, les recomiendo entrar con mucho tiempo, pero no solamente entrar con mucho tiempo, sino leer las instrucciones, leer la descripción, que en la descripción les dicen el tiempo, les dicen cuántos, cuántos tiempos por preguntas, les dicen que por favor contesten y les dice también qué deben hacer para mirar su nota. Entonces, lógicamente aquí, pues como ya este curso fue, como ya este parcial fue presentado, aquí sí intentos permitidos uno, el límite de tiempo fue tanto, la calificación para aprobar es de tres, pero acá no va a decir, ah, bueno, no va a decir intentos y no va a decir volver al curso, sino le va a decir intente resolver el cuestionario ahora. Entonces, cuando ustedes lean esto, intente resolver el cuestionario ahora, en el momento indicado de la hora en que inicia, ustedes ingresan y va a aparecer un cuestionario. ¿Listo? Entonces, ese cuestionario generalmente, chicos, generalmente, es de respuestas de múltiple opción o respuestas de única opción. Entonces, la pregunta que ustedes, muchos de ustedes nos hacen, profe, entonces, no se ponen esto, preguntas que son de cálculo. Si hay una pregunta de cálculo, es una pregunta de cálculo muy sencillo y ustedes la deben hacer por fuera de la plataforma y simplemente escoger la opción correcta. ¿Hay alguna pregunta adicional? Cuando terminan, entonces, aquí al terminar el, 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 la evaluación, chicos, no se pueden devolver. Es decir, ustedes tienen que responder una pregunta y hasta que no respondan esa pregunta no pueden ir a la segunda. Si ustedes saltan una pregunta, no la, no se pueden devolver. Entonces, no les va a dejar responder la primera pregunta. Entonces, la idea es que ustedes se lo tomen con calma. Siempre que ustedes ingresan a presentar un parcial en una parte, en una esquina, sea la inferior o sea la superior, el sistema les va a mostrar un conteo, un reloj regresivo. Ese reloj regresivo les va a dar el tiempo del parcial. Entonces, les va a decir cuánto tiempo le hace falta para terminar. Cuando ustedes estén en el parcial, no se pueden devolver. Entonces, asegúrense de leer con toda la tranquilidad de responder la pregunta y pasar, pero sean efectivos con el tiempo. Es decir, no se queden en la primera media hora porque si no, pues van a perder mucha parte del parcial. Al finalizar, cuando ustedes llegan a la última pregunta, acá les va a decir enviar el parcial y guardar. Entonces, ustedes le van a dar clic donde dice enviar el parcial y guardar. Y cuando ya envían el parcial y guardar, le dice enviar todo y finalizar. Y ustedes vuelven y le dan clic en ese enviar todo y finalizar. Y cuando le dice esto, enviar todo y finalizar, ustedes vuelven al curso. Le sale un link que dice volver al curso. En el curso, en el curso, ustedes, no yo, ustedes van a encontrar un, ¿qué? Ustedes van a encontrar un, un sombrerito, un sombrerito que generalmente son mis cursos. Van a encontrar también este calificaciones. Ustedes le dan clic en calificaciones e inmediatamente ustedes terminen el parcial, van a poder ver su nota. Recomendación, nunca se vayan o cierren el sistema sin ver la nota para que ustedes estén seguros de la nota que sacaron. ¿Es claro lo que acabo de decir? ¿Dónde lo busco, profe, aquí en este link de calificaciones? ¿Fue claro lo que acabo de decir, chicos? ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto. Cuando ya hemos terminado y han visto su nota como no vamos a colocar trabajos adicionales solamente en las evaluaciones, pues lógicamente ustedes van a su usuario, cuando vean al usuario le dicen cerrar sesión y listo. Y quedamos otra vez fuera de la plataforma. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? ¿Hay algo que no explique algo que ustedes piensan que hay que explicar adicional? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora con Teams, porque en Teams es muy importante que ustedes sepan sobre todo encontrar las grabaciones de las clases. Listo. Para los chicos que ya saben, pues les voy a pedir disculpas, vamos a hacer una explicación breve. Yo sé que muchos de los que han visto conmigo ya saben manejar muchos de los que... Déjenme cinco minuticos, chicos, por favor. Bueno, muy bien. Chicos, vuelvo otra vez. Qué pena con ustedes. Entonces, a los que saben ya manejar esto Teams, entonces les voy a pedir disculpas, pero esto también nos sirve a todo, ¿cierto? Yo pienso que el volver a ver algo no es nunca en vano, ¿cierto? Entonces voy a explicarle a los compañeros cómo ingresan a Teams. Yo les hago una pregunta a los chicos que me preguntaron no saber manejar totalmente Teams. ¿Cómo ingresaron? ¿Con el link que yo les mandé? ¿Hicieron clic en el link y pudieron ingresar? ¿O ustedes saben ingresar al curso o a la virtual como lo deben hacer de aquí en adelante siempre que tengan una sección conmigo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Desde el enlace que yo les conecté al correo o lo hicieron desde el Teams? Profe, con el enlace que usted nos envió. Eso, perfecto. Eso quiere decir que nunca habías ingresado a Teams. Sí, señora. Bueno, perfecto. Ah, bueno, listo. Entonces, pero entonces te voy a hablar desde el inicio. ¿Listo? Bueno, chicos, yo les voy a mostrar Teams. Teams, realmente es esto que ustedes están viendo acá. Miren que yo voy a pasar mi, 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 en este momento ustedes están viendo exactamente esta misma pantalla. Creo yo, ¿cierto? Es lo que ustedes están viendo. ¿De acuerdo o no? Sí, sí, pero. Este que estamos aquí, esto que ustedes están viendo aquí es el aula virtual. Es cuando yo ya ingreso a una reunión virtual y, por lo tanto, al ingresar a la reunión virtual, yo quedo aquí. Esto se llama aula virtual. En el aula virtual, pues, tenemos muchas herramientas. Tenemos, yo puedo tomar asistencia o yo puedo ver, yo cuando me refiero a yo, a yo como asistente, es decir, ustedes también. Yo puedo ver aquí donde dice gente y los participantes, donde dice, por ejemplo, compartir invitación. Si algún compañero me escribe y me dice, oye, no he podido ingresar a la clase, comparte mi invitación. Entonces, usted copia el nombre. Por ejemplo, voy a copiar a uno de ustedes, Ana María. Ana María, ta, 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 Ana María. Vamos a copiar a Ana María. Ospina. Entonces, yo le digo a Ana María, la tomo aquí, de estas que están acá, y le digo enviar invitación. ¿Quedo claro cómo lo hacemos? Entonces, yo la copio, me aparece, y cuando ya está, le digo compartir invitación. ¿Quedo claro, chicos? ¿Cómo se hace? Entonces, yo puedo hacer eso si un compañero me escribe y me dice que no pudo ingresar. Ahora, yo, si soy el, el, el administrador, el administrador de la reunión es el que ingresa primero. Entonces, por ejemplo, hoy ingresó Juan José Mariño primero que yo. La idea, pues, normalmente es que yo inicie primero, pero van a haber muchas oportunidades en las que ustedes inician primero. Entonces, Juan José debe tener aquí arriba algo que dice bajar asistencia. ¿Qué es bajar asistencia? Es una asistencia electrónica que nos muestra en qué momento ingresó usted y en qué momento se salió usted de la reunión. Es claro. Entonces, yo puedo ver en qué momento estuvo y en qué momento no estuvo. ¿Ok? Pero eso solamente lo hace el administrador. No importa que sea yo o no importa que sean ustedes. Algunas veces ustedes se van a dar cuenta que cuando yo no alcanzo a ingresar primero que ustedes, yo busco quién es el organizador y le digo, oye, ¿me haces un favor? Me regalas la lista. Entonces, ya les voy a enseñar cómo me la pueden compartir. Muy bien. Cuando yo me vengo aquí a chat, pues, en el chat vamos a ver todos los mensajes. Algo malito que tiene este Teams es que si yo me salgo, el chat se reinicia. Entonces, no voy a poder ver todos los mensajes anteriores al nuevo ingreso que yo tenga a la sala. O al hablar virtual. Yo puedo tener reacciones que yo sé que muchos de ustedes ya lo manejan, corazoncitos, está bien, a un aplauso, una cara de felicidad, una cara de susto, ¿cierto? Porque puede ser posible. O la que más se maneja que es levantar la mano. También aquí en Más, pues, lógicamente vamos a tener la configuración del dispositivo. Ahí manejamos la configuración de la cámara, la configuración del sonido, la configuración del micrófono. Y, por ejemplo, manejamos fondos, manejamos, manejamos, ¿cómo se llama? Silenciar efectos de ruidos externos. Aquí, por ejemplo, vemos el estado de la llamada. Aquí, si hay notas de la reunión, generalmente yo no hago notas de la reunión. Tenemos información de la reunión, entonces nos da información de cuándo empezó, a qué horas terminó, todo lo demás. Aquí tenemos en galería, que es como están ustedes, pero si yo quiero cambiar la galería, puedo colocar así, modo en conjunto. Entonces, lógicamente me va a cambiar la forma en que yo veo, ¿cierto? Entonces, miren, ahí lo vamos a ver. Entonces, cambia la forma en que yo veo a mis compañeros. Entonces, acá me ven, por ejemplo, a mí, ¿cierto? Entonces, es la forma en que, como si estuviéramos en una aula de clase, a mí me gusta más galería. Sin embargo, hay mucha gente que le puede gustar más de otra forma. Normalmente, cuando vemos pantalla completas, porque yo le doy aquí pantalla completa, entonces toda mi pantalla se convierte en la pantalla de lo que ustedes ven. Si yo le digo aplicar efectos de fondo, se los voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, yo digo, ah, es que yo no quiero que vean mi biblioteca porque mi biblioteca, la que está aquí atrás es muy desordenada. Entonces, yo digo, ah, pues si yo me tengo que presentar en la clase, entonces yo le digo aplicar y cuando le aplico cualquier efecto de fondo, pues lógicamente, miren, este desenfoca mi fondo. Pero si yo le digo, ay, no, yo quiero algo así como muñequitos, entonces yo me digo acá y le pongo puñequitos y así sucesivamente. Es lo que hacemos cuando tenemos un fondo de la Universidad de Antioquia y presentamos atrás la universidad. Es claro, o no, yo quiero que vean que mi casa es muy linda, muy bonita, entonces yo le digo aquí cambiar de fondo y por lo tanto, entonces al darle la casa bonita, pues yo le cambio aquí el fondo y lógicamente voy a quedar en una casa muy ficticia, pero muy bonita. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, en esta que se llama más son como configuraciones en las cuales yo, en las cuales yo, yo tengo diferentes esto, diferentes configuraciones que le puedo dar a mi llamada y aquí detengo grabación, aquí inicio grabación cuando no está, cuando no está activa, ahí mismo se dice inicia grabación, aquí inicio transcripción, sin embargo, el Teams y todos los demás estas plataformas están hechas para un lenguaje en inglés, entonces lógicamente ustedes se van a dar cuenta que no, cuando yo hablo en español y trata de hacer la transcripción en inglés, entonces lógicamente a nosotros habla española no nos va a servir mucho, acá nos dice mostrar burbujas, silenciar notificaciones, que no me suenen notificaciones durante la clase o durante el tiempo, cuando yo digo aquí cámara, pues lógicamente desactivo mi cámara o activo mi cámara, ¿cierto? Así es, entonces es ahí donde yo puedo activar y desactivar la cámara, muy bien, aquí en el micrófono donde ustedes están viendo el micrófono y no lógicamente veo micrófono, entonces aquí lo activo, lo desactivo, aquí puedo dejar de presentar, voy a dejar de presentar, puedo dándole clic ahí, me va a salir una pantalla donde me dice qué quiere presentar y yo puedo escoger qué presentar y lógicamente en estos momentos ustedes lo están viendo, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, yo volví otra vez y aquí pues lógicamente salimos de la reunión cuando hayamos terminado la reunión o cuando en determinado momento ustedes necesiten salir de la reunión. ¿Hay alguna pregunta de la aula virtual? ¿Hay alguna pregunta lógicamente cuando yo inicio la grabación voy a ver este botoncito acá que me va diciendo cuánto tiempo la grabación va y si está en rojo es porque está siendo grabada, si está en verde es porque significa que no está grabando y que por lo tanto no va a haber grabación. Hasta aquí vamos bien, esto es el aula virtual. Entonces voy a salir del aula virtual y le voy a presentar la sala y le voy a presentar la plataforma. En la plataforma, la plataforma, la forma de tener la plataforma, esto que ustedes están viendo aquí es la aplicación de Teams. Yo puedo tener mi aplicación de Teams, ya se lo voy a mostrar, yo puedo tener mi aplicación de Teams en mi computador porque yo puedo ingresar así y puedo poner aquí Teams, ¿cierto? Puedo poner Teams y aquí tengo la aplicación. ¿Por qué? Porque yo la bajé, yo tengo mi aplicación, pero ustedes perfectamente pueden ingresar en Teams por internet y pueden perfectamente ingresar por Teams. Hay unas desventajas de las aplicaciones. Cuando uno tiene el Teams como aplicación en el computador, algunas veces que yo no dejo que se actualice, entonces se desactualiza y llega un momento en que presenten compatibilidad. Entonces cuando yo voy a ingresar algunas veces teniendo la aplicación en mi computador, el Teams me dice está desactualizado y simplemente no me deja entrar. Ahora, la única ventaja que yo tengo ingresando en internet es que siempre voy a poder ingresar porque internet no necesita que yo lo esté actualizando. La desventaja de no tener la aplicación y de tener esto todo por internet es que algunas grabaciones o algunos procesos o algunas características que tiene la aplicación no las voy a poder tener en línea. Es decir, cuando yo me ingreso a Teams en línea. Hasta aquí vamos bien. Entonces, cuando yo tengo Teams voy a tener un menú. Este menú me ofrece diferentes cosas. Entonces aquí, por ejemplo, me muestra todas las actividades que yo he tenido desde que ingresé. ¿Cierto? Aquí tengo, por ejemplo, un chat y en el chat pues va a estar todo el historial de todos los chats que yo he tenido en el tiempo que tengo la aplicación. Aquí voy a tener, por ejemplo, equipos. Entonces, yo digo listo, entendido. Siempre él va a querer darnos. Entonces, en este momento, en este momento por ahora, tengo solamente el de aseguramiento de la calidad y buenas prácticas. ¿Por qué? Porque yo lo armé. Entonces, chicos, yo puedo llamar a la clase de dos formas. Yo puedo ir al calendario y en el calendario puedo hacer una cita con ustedes y acá, con esta cita, les llega a ustedes un link que fue lo que hice esta vez. Pero lógicamente yo puedo, como ya tenemos el curso, les voy a pedir a ustedes que ingresen a internet, ya les voy a mostrar y cuando vayamos a tener la clase, ingresan acá e inmediatamente quedan en la sala. Esta es la sala del curso. Cuando en la sala del curso ingresen, entonces aquí van a tener el nombre que se llama aseguramiento de la calidad. Cuando ustedes están en el nombre, lógicamente van a tener otro menú. En este menú van a tener administración de equipo, agregar canal, agregar miembros. Entonces un compañero le dijo, oye, mire que la profesora se le olvidó colocarme en el curso. Entonces usted le dice agregar miembro, inmediatamente le dice agregar miembro, entonces yo voy a ingresar y voy a buscar a Natalia Andrea Gómez y Natalia Andrea Gómez tiene que aparecer acá y yo voy a poder grabar a Natalia Andrea Gómez y voy a poder incluirlo dentro del curso. ¿Es claro otra forma de invitar a las personas? ¿Es claro? Muy bien. Cuando yo vuelvo aquí al menú, yo puedo también abandonar equipo, me puedo salir, me aburrí, ¿cierto? Me cansé, entonces me salí el equipo, puedo, esto no creo que lo tengan ustedes, eso lo tenemos nosotros los administradores del equipo, podemos editar el equipo, podemos cambiarle el colorcito, por ejemplo, si yo quisiera hacer edición de equipo, entonces yo digo, ah, yo quiero colocarle como esto, aseguramiento de la calidad, entonces voy a colocarle, no sé, un ícono que se parezca, aseguramiento de la calidad, vamos a ver si aquí hay otra cosa, no, vamos a colocarle ciencia, entonces, ah, yo le quiero colocar aseguramiento de la calidad, entonces voy a buscar un ícono que se parezca a aseguramiento de la calidad, entonces, ah, bueno, voy a colocarle un ícono que bueno, que para mí sea medio parecido, entonces, yo le cambio el ícono y lógicamente, cuando ustedes ven acá cambia el ícono, pero esos son boas, son detalles que no, cuando usted quiera obtener el vínculo, yo vengo aquí, obtengo el vínculo, le hago obtener vínculo, esta fue la dirección que yo les envié a ustedes del curso, y por eso están ustedes aquí hoy conmigo, muchos de ustedes, ahora, si yo quiero administrar etiquetas, son etiquetas, por ejemplo, estas etiquetas de los nombres que se le colocan a las pestañas, yo puedo eliminar el equipo, ah, hombre, me aburrí, me cansé, ya se terminó el semestre, y elimino el equipo para que no me quede en, si yo no lo elimino, se me van a empezar a agrupar todos los diferentes equipos que he tenido, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos la sala, yo le digo siempre la antesala o sala, aquí les van a dar la bienvenida, cuando nosotros no estamos en reunión, cuando estemos en reunión, pues lógicamente va a estar aquí, les pido el favor de que cuando ingresen a una clase, si ustedes ven que aquí dice reunión general, unirse, no vayan a decir, no digan esto, nueva conversación, o no se conecten acá, porque en el momento en el que ustedes digan nueva conversación o se conecten acá, les va a abrir dos reuniones, entonces va a haber una reunión donde usted va a estar solo y posiblemente cuando ingresen más personas no van a saber a cuál conectarse, y se van a conectar algunas a esa que no es y algunos a la que sí es, entonces cuando veamos que aquí hay este link y dice unirse, nos vamos a reunir, nos vamos a unir a la reunión que ya está lista, hasta ahí vamos bien, ¿hay alguna pregunta? entonces cuando vayamos a ingresar a la clase nos unimos e inmediatamente cuando nos unimos quedamos acá, que esta es la clase que es la que estamos teniendo ahorita, la otra forma de la otra forma y discúlpeme, se me fue para la otra ventana, entonces la otra forma, ay Dios, discúlpeme, qué pena con ustedes, yo creo que me va a tocar es así, la otra, entonces vamos a quedar acá, cuando yo le digo unirme, lógicamente vamos a quedar acá que es el aula y aquí es donde nosotros vamos a ver todas las clases y aquí es donde podemos grabar, donde podemos hacer todo lo que estamos diciendo, algo importante es aquí en la sala, cuando nosotros hagamos la grabación, chicos, la grabación va a quedar aquí, aquí, en esta parte debajo de esto y lógicamente a medida que va pasando el tiempo va a ir, va a ir, se haciendo un historial del curso que va a ir bajando, a veces ustedes me dicen, profe, es que yo busque en el aula, en la antesala del aula de Teams y no encontré la grabación, resulta que como se nos va a volver tan grande el historial, él se colapsa, ¿qué quiere decir? Se hace un resumen, entonces no muestra todo, entonces ustedes van a ver que algunas veces yo digo, ah, venga, yo quiero ver la respuesta, entonces ahí está, entonces aquí es donde va a quedar, entonces luego me dice contraer todo y generalmente contrae para que no me muestre toda la información, entonces vamos a encontrar que a medida que pase el tiempo el historial va a crecer y entonces yo ya no voy a poder ver, por ejemplo, videos, por ejemplo, respuestas, entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ampliar, ampliar y luego entonces puedo mirar qué es lo que hay, ¿cierto? Y hombre, que cuando yo me salga o algo así, el contra de todo, entonces ya no lo voy a ver, entonces mucha gente me dice, profe, es que yo no veo el video en el aula de Teams, siempre está ahí y mientras usted sea estudiante siempre lo va a ver, ¿cierto? Lo puede bajar, lo puede ver, puede hacer lo que quiera con el video, pero no se les olvide que a ustedes a veces se lo olviden y es porque él se contrae para no mostrar toda la información porque el historial a veces es muy largo, entonces es aquí donde ustedes van a encontrar, donde van a encontrar las grabaciones y el historial. Hasta aquí vamos bien, ¿alguna pregunta que ustedes me quieran hacer? Yo creo que en particular hemos terminado la clase y a lo demás sí cacharréenle chicos, cacharréenle por ejemplo, les voy a hablar de este último, si ustedes quieren hacer una llamada, quieren hacer una llamada entre varios, lo pueden hacer por este medio, ¿por qué? Porque ustedes están en la aplicación y tienen cómo hacerlo y lo hacen y es solamente por internet. ¿Hay alguna pregunta adicional chicos? ¿Alguien que no haya entendido algo? Profe, no entendí todo, profe, no entendí nada. Cuéntame. Yo quería preguntar si las actividades virtuales y presenciales tú le vamos a hablar de una vez o en qué momento lo vamos a hacer. No, lo vamos a hablar de una vez, no te afanes. Listo, ya lo vamos a hablar. Gracias, Juan José. Listo, pero alguna pregunta adicional de dónde van a encontrar los videos ahora. Ahora, yo también les dije a ustedes, bueno, vamos a, yo siempre, siempre le he ofrecido a los estudiantes y los que ya han visto conmigo saben de esto, yo tengo un canal de YouTube y generalmente ¿yo qué hago? Pues, hombre, para, si la plataforma se cae, listo, no hay video. Si la universidad tiene problemas con el sistema porque pasa, cierto pasa, ustedes saben que pasa, la universidad no es, no es esto, no es la, no es, no es un sistema totalmente estable. Entonces, yo tengo un canal de YouTube, ustedes entran a YouTube, cierto, y cuando entran a YouTube, lógicamente, yo creo que la mayoría de ustedes saben, entran a YouTube y en YouTube, pues, lógicamente, yo voy a encontrarme acá porque estoy en mi propio computador, pero si ustedes están en su computador, ustedes ponen el nombre mío exactamente, Natalia Andrea Gómez y cuando ponen el correo, van a encontrar estos y muchos videos. Yo les recomiendo, ingresen al canal, el canal se llama Ciencias del Servicio de la Humanidad, cuando ustedes ingresan van a encontrar listas, es aquí en listas de reproducción, entonces van a encontrar listas y en listas ustedes van a encontrar muchas cosas que yo, pues, que yo enseño, curso de metrología, química, biomedico, química, TDA, metrología, bioquímica, clínica, favoritos, esto es lo que yo, es un taller que yo tengo, son unos videos que me gustan, son unos favoritos que también me gustan y que yo hago también y al que ustedes van a ingresar es a este metrología que está acá, porque este es de posgrado, entonces este es metrología de pregrado, entonces ustedes no van a ingresar ni al video ni al nombre, sino a donde dice ver lista de reproducción. Cuando ustedes ingresen a la lista de reproducción, pues, lógicamente, no solamente van a encontrar el video de ustedes, de la clase de ustedes con la fecha, ya se los voy a mostrar, voy a ingresar, entonces cuando ustedes ingresan, van a encontrar que la clase de metrología 2 de qué tema es y la fecha, o a veces van a encontrar solamente metrología 2 y la fecha, o instrumentación y metrología 2 y la fecha, pero acá van a encontrar, por ejemplo, aseguramiento y la fecha, ¿por qué? Porque con eso se van a guiar ustedes de qué clase es, ¿quedó claro? ¿Cómo lo van a encontrar? Ah, porque yo necesito saber de esta clase, entonces yo voy a darle clic y me veo la clase, ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Como no hay preguntas, entonces chicos, ya nos queda, vamos entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos hace falta entonces? Nos hace falta que yo, que veamos acá y cuadremos cuáles son, primero que todo, las clases que vamos a ver de manera virtual y si hay alguna clase que ustedes quieran presenciar. ¿Listo? Lo primero. Lo segundo, entendieron y quedó claro cómo es el proceso para los exámenes, los exámenes van a ser de manera virtual con un apoyo de un profesor, sea Carlos Ramos o sea yo. ¿Hay alguna otra pregunta adicional que quieran resolver diferente a lo que vamos a hablar en este momento que es definir qué clases vamos a tener presenciales y qué clases vamos a tener virtuales? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces yo, estas son las clases y estos son los temas, chicos. A mí me gustaría primero que todo saber, chicos, antes de decidir si las clases son presenciales o virtuales, ¿hay alguno de ustedes que esté haciendo práctica por fuera de Medellín? Que esté en un pueblo, que esté en eso. Hay personas que van a pueblos, que van a sitios rurales y a ellos no les queda tan fácil venir. Entonces por eso las clases presenciales van a ser muy pocas. Pero hay que tener en cuenta la dificultad, ¿cierto? Que tenga la persona. Entonces quiero que ustedes, si alguno de ustedes me diga si ya están en prácticas y si las prácticas quedan por fuera de la ciudad. ¿Ninguno, chicos? Perfecto. Entonces, en este momento, como ya sabemos que todos estamos aquí en la ciudad y que no hay ninguno y en esto, por eso es muy importante asistir a la primera clase, chicos, porque es en la primera clase generalmente donde se definen las normas. quizá alguno de los que faltó quizá esté en un pueblo o quizá esté en una zona rural, pero es muy difícil saber que ellos están allá si no nos tenemos a ellos para participar. Entonces, como ya definimos que ninguno está y que todos están aquí en la ciudad, entonces algunos trabajan, ¿cierto? Yo creo que algunos trabajan. Entonces vamos a definir qué clases se ven presencial. Entonces, ustedes ya tienen aquí el taller, por ejemplo, de la unidad 1. Estos son los temas. Generalmente, esos temas se ven todos de manera virtual, pero hay unos que, por ejemplo, la profesora Claudia, no somos nosotros, la profesora Claudia propone como exposición de trabajo, riesgos e integración que es una sustentación. Prefieren ustedes que sea virtual o que sea presencial. ¿Qué prefieren ustedes, chicos? Escucho, por favor. Profe, yo, en mi opinión, preferiría que las exposiciones fueran virtuales. ¿Virtuales? Listo. Entonces, quedan virtuales. Listo. Perfecto. Entonces, vamos con la siguiente, chicos, y la siguiente es esta. La siguiente que yo propongo, virtual, es herramientas estadísticas de la calidad. Gracias, Kelly. Perfecto. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Virtual o presencial? Virtual, profe. ¿Virtual? ¿Seguros todos? Sí, profe, Fabián. Perfecto. Vamos con la siguiente. Chicos, de lo que queda del resto, mejoramiento continuo, técnicas de análisis. Listo, Sofía. Las demás actualizaciones de teoría están virtual o presencial. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Virtual? Natalia Herrera, virtual. Chicos, todos quieren virtual, o sea, la materia va a quedar 100% virtual. Sí, profe, virtual. Sí, profe. A mí no me molesta. ¿Listo? Bueno, perfecto. No, es que ustedes son los que deciden, chicos. Se piensa que algunas clases pueden ser presenciales por ustedes. Es decir, son ustedes los que dan la posibilidad de pedir la clase, pero nosotros, los docentes, no tenemos problema. Es más, yo y Carlos Ramos somos muy hábiles con la tecnología y no tenemos problemas con la virtualidad. ¿Cierto? Entonces, no tenemos problemas si ustedes deciden todo virtual, nosotros lo hacemos todo virtual. ¿Listo? Entonces, quedó claro, chicos, que en las clases que yo no alcancé a llegar a las 12, yo les voy a escribir antecitos y les digo, chicos, nos vemos a la una. Entonces, estar atentos antecitos de la clase, si llegaba el caso, yo no alcanzo a llegar. Conmigo, conmigo, no con el profesor Carlos Ramos, conmigo. ¿Es claro? Y profesor Nectoria. Perfecto. Chicos, ¿alguna otra pregunta o duda acerca de las, de lo demás del contenido, evaluación, porcentajes de evaluación, plataformas y todo lo demás? ¿Alguna duda que ustedes tengan? Bien, les presento a Miu, Miu también está viendo la clase con ustedes. Listo, perfecto. Entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que ya no hay más preguntas. Entonces, como se los dije, este cronograma con las fechas organizaditas y todo lo demás, les va a llegar al curso, les va a llegar al correo. ¿Tengo claro hasta ahí? ¿Hasta ahí es claro, chicos? Muy bien. Sí, perfecto. Eso, perfecto, chicos. Entonces, lo único aquí ahorita es que ya seguimos con un tema que se llama calidad en el laboratorio. Calidad en el laboratorio. Chicos, como empezamos a las 12, vamos a hacer un descansito. La calidad en el laboratorio y el estado actual de los procedimientos y armonización es un tema que lo podemos dar en menos de dos horas. Entonces, les quiero preguntar, quieren un descansito ahora y retomamos la clase a la 1 y 45 y seguimos hasta que completemos las dos horas o quieren que siga, empecemos e interrumpimos la clase y salimos a un descansito después. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Prefieren hacer el descanso ya y ver el tema de corrido? ¿Son dos horitas? Bueno, perfecto. Descanso ahora, Sara María. ¿Todos están de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un descansito de media horita. Nos vemos a la 1 y 45, ¿les parece? Y retomamos aquí mismo en esta aula virtual por el mismo enlace en la misma forma. ¿Les parece? Entonces, voy a interrumpir la grabación. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces, vayan, descanse media horita y nos vemos en media horita. ¿Ok? Ah, ¿el descanso después? ¡Ay, Sara María! ¿Cómo así? ¿Después o ahora? Perfecto. No entendí, no entendía a quién, a descansito más tarde. Alejandra también dice que el descansito más tarde. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Ahora o después? Profe, es que ahora significa más tarde. Pues como ahora. No, no ya, sino ahora. Ok, ok. Bueno, no hay problema. Entonces, nos vemos a la 1 y 45, ¿están de acuerdo? Votación, Alejandra. Listo, Alejandra, votación. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Votemos. Pero entonces, les voy a pedir, por favor, solamente los que quieran que sigamos derechito en este momento nos dicen ya seguir derecho. Con la manito, sí, tienes toda la razón, pero solamente los que quieran seguir. Los que no, entonces esto, entonces nos vamos ahorita y regresamos a la 1 y 45, pero ya como ya, ya, solamente los que quieran seguir. Con la manito, chicos. sí, sí, es mejor. Listo. Una manito, listo. Vamos con cinco manitos. Somos, ya les voy a decir cuántos, cuántos somos los asistentes. En asistencia somos 30. Listo. Ah no, estamos 23. Listo. Entonces, en este momento son ocho las manitos que están levantadas. Chicos, son ocho, son bastante, nueve en este momento Juan Manuel también. Entonces, ¿qué dicen? En este momento somos 23, más del 50% quieren el descanso ahorita. O les parece si hacemos un descanso más corto y la clase, lógicamente, se acorta más cuando volvamos. Sería hacer un descanso por ahí de 15 minutos, volver y hacer la clase. La clase no es tan larga hoy, se los aseguro. Y no están, no están porque es la introducción para la segunda unidad. Es la segunda unidad que es la que van a ver conmigo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Chicos, a los que no levantan la manito, ¿están de acuerdo en continuar como dicen los que levantan la manito? O nos vamos a descansito y lo cortamos o nos vamos a los 40, a la 1 y 45, nos vemos otra vez. Cuéntenme ustedes porque no lo puedo definir yo. Pues profe, sino que algunos estamos pidiendo el descanso ya para almorzar, entonces, o bueno, si puede ser más corto. Ah, bueno, y los chicos que levantan la manito, como propone la compañerita, ¿quieren que sea un descanso más cortico? ¿qué dicen? Pobre, ya empezaron a disminuir las manitos. Dime, dime. Sí, la verdad, yo no tendría problema con cualquiera de los dos, sino que, pues, preferiría como adelantar más clase para salir más temprano. Ah, no te preocupes, Juan Manuel, la clase no es tan larga, no te afanes que yo no la voy a hacer tan larga. ¿Listo? No creo que nos tomemos las dos horas. No te afanes. ¿Listo? Muy bien. Chicos, entonces, ¿nos vemos a la una y media? ¿Les parece que está bien a la una y media alcanzan a almorzar o nos vemos a la una o no y cuarenta y cinco? ¿Qué dicen ustedes? A la una y media está bien. Perfecto, entonces, a la una y media nos vemos otra vez aquí. Entonces, tienen en este momento, por favor, doce minutos para que se tomen el descansito. A la una y media, Alejandra. Perfecto, listo. Bueno, entonces, nos vemos a la una y media. Yo solamente voy a apagar la grabación y vuelvo y la aprendo cuando iniciemos. ¿Ok? Listo, chicos, entonces, nos vemos aquí a la una y media. Que descansen y que puedan almorzar los que...